Hola, bienvenido a todos en este su canal, Tres Palos Acapulco, en este inicio de semana. Felicidades a todos, pues estamos en un amanecer fresco, sin novedades aquí en el Pueblo de la Ilusión. Felicidades a todos y quienes han seguido de cerca, pues este canal, y pues invitarlos a que se suscriban a un canal exclusivo del Pueblo de Tres Palos. Estamos transmitiendo o tomando algunas tomas de la calle Vicente González. De este maravilloso, Tres Palos. Pues estamos una vez más en la cancha de Básquetbol de Tres Palos, y pues va a haber apoyos para los de 70 y más. Sí, ¿verdad? que sale todo bien quiero la claridad vamos a ver que vamos a poder checar por acá a qué sí para tres palos tres palos que como ve el pueblo de tres palos la generación verdad no te vas a recibir apoyo es la primera vez Bueno pues estamos en un apoyo Que está haciendo el gobierno Y pues Todo sea para bien Saludo a todos los contactos Un saludo de Don Rocolo Quieren mandar un saludo a su gente A todos A todos A todos mis amigos Y los que no me conocen Aquí está el Gran Rocolo El ídolo de Tres Palos Al que conocen Todo Poderos, Xilenas Lo corrido Que no se diga Solamente yo lo sé Solamente yo lo sé Todo Todo Como decir El Simón Blanco Completo la historia Ah ok La voz del pueblo De Tres Palos La voz del pueblo También completo Ok Pues el corrido Que viene del llano Juan Colón También También Todo y todo Completo Juan Colón Por ahí va la ola Por ahí va la ola Se llama el corrido En lo personal Me dio mucho gusto Estar en su casa Ese día Y hacer este Hacer este video Ah Si Por eso Mucha gente lo vio Ese video Y lo sigue viendo Es algo que siempre Debe quedar en la mente Me han dicho Que lo han visto Si Lo han visto De eso se trata Crear esta clase de video Para que la gente Nos sigan mirando Y lo sigan mirando Los hijos Y los hijos De nuestros hijos También Y que conozcan Esta bonita historia Del pueblo De Tres Palos Me dio mucho gusto Gracias Nos vemos Esele Traigo muchos sentimientos Y por eso Ando tomando Hermia Será por mi Chaparrita Que ahora Me anda Despreciando Que ahora Me anda Despreciando Esta cosa No se deben de perder ¿Verdad? Dice Que ya no me quiere Hoy voy a ver Tu verdad Voy a mandarte Un mensaje De la Sierra De Atoyar De la Sierra De Atoyar Ay Qué bonito Es Tres Palos Alrededor Sus palmeras Cuántas mujeres Bonitas No hay una Que a mí me quiera No hay una Que a mí me quiera Por debajo De la arena Corre el agua Y no se enfría Yo le di mi corazón A la que no merecía A la que no merecía Ya me voy a despedir Triste te vas a quedar Aunque yo lejos me encuentre Te debes venir a cantar Te debes venir a cantar A la que no merecía Echale manito Ea Mis tres palos Mi pueblo querido Y mis amigos Mis hermanos Mis compadres Y aquí está Rocolo todavía Órale pues Echándole de grito Órale Gracias Gracias a ti Cuídense mucho Bendiciones a todos Nos vemos Hasta la próxima Amén Amén Amén